Muchos pensaríamos que la fotosíntesis es propia de las plantas, puesto que desde muy pequeños nos enseñan que solo las plantas son capaces de realizar este proceso. Afortunadamente hoy contamos con mucha información en internet y te informo que también hay un solo animal hasta ahora registrado que puede hacer el proceso de fotosíntesis. Te presento a la helicia clorótica, es una especie de molusco que habita en el litoral o ecotono norteamericano, extendiéndose desde las costas de Nueva Escocia hasta el sur de Florida. Se hizo conocido en el año 2010 por ser el primer animal en el que se demostró la capacidad de realizar fotosíntesis, y en el año de 1870 había sido descrita por el médico, conquilólogo y malacólogo Augustus Addison Gold. A principios del siglo XXI, científicos de la Universidad del Sur de Florida, en Estados Unidos, realizaron investigaciones sobre su genoma, y los resultados fueron comunicados en enero del 2010 por el doctor Sidney Pierce. Es un molusco de entre 3 y 6 centímetros de longitud, similar en su aspecto a los nudibranquios. Durante su juventud, presenta una coloración grisácea, pudiendo presentar manchas rojizas. A medida que se alimenta de algas de la especie Boucheria litorea, adquiere una coloración verde brillante, debido a la concentración de cloroplastos en sus tejidos. La helicia clorótica utiliza la cleptoplastina, que es una endosimbiosis que consiste en la asimilación de plazos por parte de aquellos organismos que no los poseen, con el objeto de aprovechar su capacidad autótrofa, para poder asimilar los cloroplastos de las algas que consume. De este modo, puede procurarse alimento gracias a la fotosíntesis, con los que sean ejemplares de las algas que consume. En las investigaciones se podía tener a estos animales vivos y en buen estado, durante meses sin comer ningún alimento, si se les daba luz, durante 12 horas al día. Los científicos aún desconocen el mecanismo que utilizan estos animales para captar los cloroplastos y los genes de la clorofila. Son sorprendentes las maravillas de la naturaleza, cada día nos encontramos con cosas extraordinarias y esta no es la excepción. Si gustas más información te invito a que entres a las 3 páginas de internet que he dejado en la descripción. Comparte este video si te interesó o para dar a conocer además gente esta información. Muchas gracias. Gracias. Gracias.